¿Has visto esto en tu bebé? Bueno, a estos pelitos que tiene, por la espalda, por los bracitos, incluso puede tener en la cara, en la frente, se denomina lanugo. Esto normalmente es más frecuente en bebés pretérmino, pero también puede pasar en bebés a término. Este lanugo, este vellito que nosotros vemos, sirve para proteger la piel y ayuda a regular la temperatura corporal de su cuerpo. No intentes retirarlo, que de por sí se va a retirar esto, no te preocupes.